Los machos con cariño ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué te pasa, Kike? Es que estabas dormido, Alberto ¿Por qué no que estabas dormido? ¿Por qué me avientas el reloj? Es que como no te despertabas Tuve que usar el reloj despertador ¡No es gracioso, Kike! ¿Para qué me despertaste? Es que no puedo dormir, Alberto Estoy muy emocionado Porque México está jugando muy bien Entonces, tengo insomnio ¿Por qué no pruebas contando goles? ¿Contar goles para dormir? ¿En lugar de borreguitos, Alberto? Sí, sí, Kike, sí Alberto, siempre me sorprendes Voy a contar goles Sí, ya, cuenta goles, ya Sí, Alberto Voy a contar goles para dormir ¡Alberto! ¿Y ahora qué? No puedo contar goles ¿Por qué no puedes contar goles? Es que estoy contando goles De la selección mexicana Y nadie mete gol Mete a jugar a Oribe Peralta Él es muy bueno metiendo goles Alberto No dejas de sorprenderme Meter a Oribe Peralta Para que meta goles Voy a meter a Oribe Peralta Para que te goles Y yo ya voy a perder ¡Alberto! ¿Y ahora qué? No puedo dormir, Alberto ¿Y ahora por qué? Es que Oribe Peralta Está muy feo Y me quita el sueño Bueno, está bien Saca a Oribe Peralta Y mete el chicharito No dejas de sorprenderme, Alberto Meter al chicharito Para poder dormir Y el meta goles Y sacó a Oribe ¡Ya! ¡Nuérmete! ¡Ya! Está bien, Alberto ¡Ay! Últimamente andas de mal genio, Alberto ¡Mua, mua, mua! Uno Dos Tres Cuatro Tres Oye, oye, oye Espérate ¿Por qué? ¿Por qué si iba ya en el cuatro Te regresaste al tres? Es que el último gol Fue en fuera de lugar Y lo anularon, Alberto Por eso me dejo Ya, por favor Sigue contando Y déjame dormir No grites, Alberto Los vecinos están durmiendo ¡Cállate ya! ¡Ay! ¡Ya! Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Y ahora qué? Es que no puedo dormir, Alberto ¿Y ahora por qué? Es que estoy contando goles Y me voy quedando dormido Cuando cuento goles Pero cada vez que meten un gol Los festejos me despiertan, Alberto Está bien, ya, ya, ya Mira, mira Ya Olvídalo No cuentes goles para dormir Ay, Alberto A ver ¿Qué quieres que hagamos, Alberto? No puedes dormir Mira, mira, mira Mira Te voy a contar un cuento ¿Un cuento, Alberto? No dejas de sorprenderme ¡Qué buena idea! Porque tus cuentos son tan aburridos Que me voy a quedar dormido rápido ¿Qué te dormiste, Quique? Ay, ya se durmió Gracias a Dios Ahora sí Voy a poder dormir a gusto ¡Quique! ¡Quique! ¿Qué, Alberto? Quique, no puedo dormir ¿Por qué no puedes dormir, Alberto? Es que yo creo que me cayó muy pesado el radio que me tragué A ver, Alberto Te voy a ayudar a dormir Gracias Porque tú siempre, cuando yo no puedo dormir Tú me ayudas a dormir Y no dejo de sorprenderte, además Sí, Alberto Abre la boca, Alberto Llevan a ustedes esta hora nacional del gobierno de México Dulces sueños, Alberto Ay Ya se durmió mi chiquito Ya empezó a roncar A su camita Ándela, a su camita Sí Los máscaros con cariño